La Sociedad Argentina de Nutrición, fiel a sus objetivos fundacionales, actúa a favor de la buena gestión de los profesionales del área, difundiendo medidas de prevención, incentivando hábitos convenientes para lograr una mejor calidad de vida. Veamos la siguiente entrevista. Nos encontramos en la Sociedad Argentina de Nutrición, una entidad con más de 7 décadas de presencia en el mercado de la salud. Vamos a hablar con su presidente, el doctor César Casabola. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Muchos años de presencia, pero muchos años también de cambios, ¿no? Sobre todo con la importancia que le damos a la nutrición en estos últimos años. Es verdad, es verdad. Y siendo yo un médico que me especialicé inicialmente en urgencias, tuve mis primeras armas rehabilitando y recuperando pacientes nutricionalmente afectados en salas de emergencias, en salas de cuidados intensivos, y eso me hizo observar la importancia que hasta ese momento yo no le daba de la nutrición. Porque su especialidad, me contaba fuera de cámara, doctor, en la cardiología. Es una de mis especialidades. Después, por los acontecimientos de la vida, decidí hacer nutrición, en principio basándome justamente en ese tipo de pacientes que era mi órbita, mi lugar de trabajo. Pero luego me hice cargo de un servicio de nutrición y realmente la capacidad que hemos tenido en poder trabajar con los otros servicios fue muy importante porque la nutrición es muy transversal. Es decir, es una de las especialidades más transversales, las que más necesita de la combinación de los otros especialistas. ¿Es como casi fundamental para todas las otras especialidades? Sí, es fundamental en la medida que las otras especialidades se den cuenta. Claro, claro. Bueno, hay un cambio en este sentido, ¿no? Sí, hay un cambio, pero fue un cambio que lo vivimos gracias a un tesón, por lo menos en lo que yo puedo decir, digamos, un tesón o una insistencia bastante fuerte en todos estos años porque, no solo por mí, sino por otros colegas que me lo representan, el diálogo constructivo con otras especialidades hace que, por ejemplo, tenga que hablar el mes que viene en el Congreso de Quemados o que también nosotros estemos hasta en un servicio de dermoestética pero sin desmerecer nuestros objetivos. Es decir, en el caso particular, haciendo composición corporal, nosotros podemos decir cuando el cirujano puede, en el caso de dermoestética, ejercer con lógica una cirugía porque con nosotros, con nuestra dieta y ejercicio ya hemos hecho lo suficiente, o en el caso de las cirugías, que los cirujanos nos consulten antes de una cirugía para poder realimentar al paciente y que esté en mejores condiciones. Claro, porque muchas veces hay que preparar al paciente para poder operarlo, sobre todo cuando es programado. Por supuesto, y eso antes no existía. Esas consideraciones entre especialidades no existían. El próximo congreso que van a realizar ustedes, la Sociedad Argentina de Nutrición, va a ser en la ciudad de Mar del Plata, del 6 al 9 de noviembre. Parece una muy linda época para hacer un congreso, vamos a tener una buena vista en Mar del Plata y además espero que una buena temperatura. En general, nos acercamos a unos 3.000 participantes, como fueron los últimos congresos, que se combinan no solo de médicos nutricionistas, sino de licenciadas en nutrición y además, como esta sociedad es bastante amplia y plurivalente, hay tecnólogos alimentarios, ingenieros en alimentos y aprendemos la verdad que de todos. Exactamente, muy bien. Para nosotros es un orgullo, un placer estar en la Sociedad Argentina de Nutrición. Doctor César Cazabolas, gracias por habernos recibido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y siempre presentes para cuando necesiten comentar algo a la audiencia, sobre todo para hablar de esto, de la buena calidad de vida, ¿no? Bueno. Que tanto nos interesa a todos. Cómo no. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.